Buenas tardes. Les traemos una noticia que ha causado polémica en el mundo del fútbol mexicano. El dueño del equipo Mazatlán, Ricardo Salinas Priego, ha propuesto una idea que ha sido catalogada como loca y ha generado mucha controversia. La propuesta del empresario es fichar a cuánto extranjero se le presente para la selección mexicana que jugará el Mundial de 2026. Esta idea ha sido criticada por muchos, ya que el fútbol mexicano siempre ha tenido problemas para sacar a sus jugadores al extranjero, y esta idea solo empeoraría la situación. No es la primera vez que Salinas Priego hace este tipo de propuestas, ya que siempre ha sido partidario de fichar a extranjeros en sus equipos, como lo ha demostrado en su participación del 30% en el grupo Orleji, dueño de equipos como Atlas y Santos, que están sobresaturados de foráneos. También tiene participación en el equipo Puebla, lo que deja ver sus intenciones de querer ver más naturalizados en la selección mexicana y la poca fe que tiene en los jugadores mexicanos. Además, Salinas Priego también ha propuesto apoyar la multipropiedad, algo que no es una sorpresa considerando que tiene las manos metidas en varios equipos. Estas declaraciones las dio en una comida con algunos colegas de la prensa, en la cual solo se ven hombres en la imagen que fue publicada. Esta propuesta ha generado muchas críticas y comentarios en las redes sociales, ya que muchos consideran que esta idea no beneficiaría al fútbol mexicano y solo pondría en peligro la posición de la selección en el Mundial de 2026. Seguiremos muy de cerca esta noticia y les mantendremos informados de cualquier actualización. Gracias por sintonizarnos.